Este martes Carlos Ferro abre su corazón con el burro. En la cocina Omar Fierro con una sopa azteca deliciosa. En la pista de las estrellas Michelle Biet y Silverio. Y resurgiendo entre las cenizas llegan a la pista Laura Bozzo y Raúl Sandoval. 9 de la mañana porque hoy lo haces tú.